No cabe duda que estos tiempos son complejos. A este tiempo que ya venía complejo, se agregó la pandemia, se agregaron las restricciones, las inquietudes, los temores y todas las cosas que están sucediendo, ¿no? Pero hay un tema que se está convirtiendo en algo muy serio y es que muchas personas están siendo atrapadas en sus emociones. Hay como un sitiamiento de las emociones que no los dejan moverse. Así le pasó al profeta Elías, que después de haber visto un tremendo éxito ministerial, habiendo visto cómo Dios lo respaldaba públicamente soltando fuego del cielo en un altar delante de los enemigos, delante de aquellos que no querían que las personas crean en Dios y la nación entera tuvo una transformación tan fuerte que, número uno, se activó la fe de ellos y todos creyeron en el Señor y comenzaron a caminar de acuerdo a Dios. Y, número dos, vino la prosperidad económica después de una crisis de tres años en que la gente literalmente pasaba hambre. Ahora, cuando él logró esa victoria, en medio de ese gran momento aparece otra crisis, ya no la de la nación, sino una crisis personal. Y él se desanima a tal manera que se encierra en una cueva y Dios se le aparece y le habla desde afuera de la cueva y le dice ¿Qué haces ahí? Levantate porque te resta un largo camino todavía por seguir. ¿Sabe? Ese hombre estaba atrapado no tanto por las circunstancias como al principio, sino que estaba atrapado por sus propias emociones. Yo hablé hace un momento del sitiamiento en las emociones. El sitiamiento era una forma antigua de atacar las ciudades amuralladas, ya que no podían entrar y tomar control de las ciudades amuralladas porque la muralla los defendía, entonces los cercaban, los sitiaban con el ejército y ellos acampaban ahí por meses y hasta por años hasta que se les acababan todas las provisiones y las posibilidades de sostenerse y terminaban rindiéndose y abriendo las puertas para poder seguir viviendo. ¿Saben? Hay personas que están siendo sitiadas por las emociones, te rodean, no te pueden destruir porque no le estás dejando que te destruyan, pero sí estás sintiendo que están afectando tu vida y no te dejan avanzar, no te dejan salir, no te dejan crecer. ¿Qué podés hacer con eso? Y darte cuenta primero que están ahí, frustración, desesperación, desánimo, temores, pesimismo y cuántas otras cosas que están haciendo fuerza alrededor tuyo para hacerte creer que no vas a llegar o que no vas a poder. O simplemente, aunque no bajes los brazos, es como que te quitan fuerzas, no te animás a soñar, a planear, a tener una visión para conquistar, sino que te estás desanimando o te estás... nos conformamos con sostenernos y con no caernos. ¿Qué tenemos que hacer cuando pasa eso? Primero, como siempre, pone tu confianza en Dios. La clave es la fe. Vos sos una persona de fe, si no, no estarías escuchando esto, no estarías mirando esto. Y quiero decirte que tu fe activa un poder extraordinario, por eso es importante activar el poder de la fe que vos tenés. Aunque sea pequeña, puede lograr grandes y tremendas cosas. Cuando tu fe es activada, lo primero que hacemos es que en nuestras oraciones hacemos lo que la Biblia dice, echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Atrévase en sus oraciones con Dios a decirle, Dios, lo que me carga es esto, esto y esto, pero esta carga la quiero poner en tus manos, así que ya no la llevo yo en mis hombros, ya la pongo yo delante tuyo. Segundo, es tener confianza en Él. Eso nos hace estar animados. Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Cuando echas tu ansiedad sobre Él y confías en Dios, lo que va a venir es real descanso en el alma. En tercer lugar, tenés que aprender a administrar tus pensamientos. Eso significa que, como la Biblia dice, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es de buen nombre y muchas cosas más. Declara en esto pensar. Aprende a no darle libertad o rienda suelta a tus pensamientos. Ordenalos. Cuando tus pensamientos se salen de lo que Dios dice, traelos por fe y decir, no voy a pensar todas esas calamidades, voy a ser capaz de creer que Dios me va a ayudar y voy a salir adelante. ¿Cuál va a ser el resultado de estas cosas? Primero, el gran milagro. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a venir de manera sobrenatural. Muchos de los que me están escuchando esto conocen este versículo y hasta lo han repetido y se lo han dado a otras personas. Pero acá dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Dios lo activa para vos ahora, en este momento, en esta situación que estás pasando y vas a ver como un resultado del cielo. En segundo lugar, lo que Dios va a activar es el óleo de alegría. Es el aceite del Espíritu Santo que te trae gozo y fuerzas como recibió Jesús. La palabra dice que Él recibió ese óleo de alegría. Y segundo, Dios te renueva la esperanza y eso produce dentro de nosotros alegría y paz. En serio. Cuando uno confía en Dios, la Biblia dice, y el Dios de esperanza te llene de todo gozo, de toda alegría y de toda paz en el creer. Así que poné en Dios tu confianza y voy a orar para bendecirte. Señor, yo bendigo ahora esta vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu hogar, tu casa, tu familia. Bendigo tu alma para que tengas paz. Declaro que se desata la paz del cielo sobre vos ahora y esto mismo se extiende a tu casa y a tu familia. Yo quiebro todo sitiamiento emocional. Declaro que toda carga es puesta, todas las cargas son puestas en las manos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y declaro que ahora desciende la paz de Dios. Toma control de los pensamientos alborotados y los deja quietitos como el mar en calma. Declaro que toma control de esas emociones que están agrediéndonos por dentro y nos hieren con pensamientos horrendos. Y declaro que tu ser interior descansa en Dios porque Dios dice en su palabra, yo sé los planes que tengo, planes de bendición y de prosperidad y no de calamidad. Que Dios te bendiga y disfruta de la paz que Dios te da. Vas a ver grandes cosas del cielo.